Eduardo Estrella, presidente del Senado, senador por el Partido Revolucionario Moderno o Dominicanos por el Cambio, en Santiago de los Caballeros, anunció el día de hoy que no irá por la senaduría de su provincia, manifiesta respaldo al nuevo presidente del Senado, que lo será Ricardo de los Santos, y también dice que de ahora en adelante apoyará la reelección del presidente Luis Abinadez. Se ve a primera vista como un acto de desprendimiento, como un acto de facilidad, pero no es así. Es una decisión llena de remordimiento y de frustración. El zombi, como yo le bauticé, Eduardo Estrella, una figura incolora, desabrida, aparentemente quería seguir como presidente del Senado. Eso era lo que él quería, y digo esto porque esta decisión él la toma de un momento a otro, porque él estaba aspirando a senador, él estaba en campaña e incluso la senaduría de Santiago está reservada para él. Aparentemente el resentimiento está porque él quiere continuar como presidente del Senado, y como los perremeístas se empantalonaron, se radicalizaron, y dijeron que no iban a aceptar a un senador de otra organización, porque ya le habían dado tres años, así lo dio Franklin Romero, que estuvo aquí el lunes, de invitado lo tuve aquí a Franklin, y Franklin dijo que ya era justo que un perremeísta dirigiese la presidencia de la Cámara Alta. Entonces, que no venga Eduardo Estrella a decir que es un acto de desprendimiento que él quiere apoyar al presidente. No, usted está ardido, incómodo, resentido y frustrado porque no le van a dar la presidencia por cuarto año consecutivo. No, no, los perremeístas se empantalonaron y esta acción debe ser tomada, esta acción debe ser tomada, amigas y amigos, debe ser tomada por todos los perremeístas a nivel nacional, no solamente en el Senado, sino en las provincias. A esos oportunistas que llegan de otro partido, que quieren posiciones de primer nivel, los perremeístas tienen que decirle que no, tienen que rechazarlos y tienen que maltratarlos. Es como el caso de Salcedo, que la aspirante a Senador es una oportunista, una oportunista que llegó del PLD y del PRD a trepar, a trepar, para quitarle el espacio a uno que se pasó la vida entera sufriendo y que vivió la amargura de la oposición. Los perremeístas tienen que decirle que no al oportunismo y al transfugismo, a estos trepadores que vienen de otro partido. Qué bueno que los perremeístas se empantalonaron en el Senado, los senadores, y le dijeron que no a este, al zombie. Ajá, tres años como presidente y los demás perremeístas, los senadores del PRM. Entonces, ahora resentido, con dolor, él dice que no va. A él nadie le va a creer. Reitero que es un acto de desprendimiento, que ya a él se le fue el amor por la candidatura. No, 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 no. Usted no quiere aspirar porque usted quería ser presidente del Senado por cuatro años consecutivos. Barbarazo. Así sí es bueno. Y ya no. Y ya no.